Se llevó a cabo hoy un paro de la CGT, seguido de movilización de diversos gremios. La medida tiene como objetivo expresar el descontento de los trabajadores ante el DNU impulsado por el presidente Javier Milei. En plena ola de calor robaron cables y dejaron sin agua al sector norte de Barrio Nuevo. Fueron los cables de la bomba que permite impulsar el agua potable a la red de abastecimiento a los usuarios. Se realizaron operativos en el Parque Nacional Nahuel Huapi debido a fogones en zonas no permitidas, presencia de mascotas, fiestas electrónicas y otras actividades no autorizadas dentro del área protegida. El Senasa estableció la vacunación obligatoria contra la encefalomielitis equina. Es para todos los equinos que tengan al menos dos meses de vida. Mañana se jugará en la capital provincial una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Deportivo Viedma recibirá a Unión de Mar del Plata.